¿Qué show mis amigos? ¿Cómo están? El gemelo malo aquí para el podcast número 10 Por fin acabamos de entrar al primer piso de los segundos dígitos Entonces tenemos el podcast número 10 Y pues por ahí ya andamos cerquita de los mil suscriptores Para que empiece a monetizar el canal Si les agrada la idea Suscríbanse al canal, denle like y ayúdenme a compartir los podcasts Como podrán escuchar estoy un poquito mormadito de la nariz Entonces espero que este llevar a cabo este podcast De la manera más fluida y más entendible posible Y vamos a empezar con un tema algo polémico Este y de mucho interés sobre todo para los tijuanenses Porque algo está pasando en la economía de Tijuana Algo está cambiando mucho y está afectando mucho a los emprendedores Pero antes de irme a este punto y analizarlo un poquito a detalles Ya sea detalles personales y detalles de la ciudad de Tijuana Quiero analizar algo que comentó uno de mis amigos Que tengo en las redes sociales Esta persona tiene un carrito de elote Lo único que voy a decir, no voy a decir su nombre Pero este amigo hubo un momento que estuvo trabajando Con un, tenía un trabajo Este, un trabajo delictivo Operaba como mula Él, que de hecho llegó a parar a la cárcel Porque fue agarrado como mula Pero en ese tiempo pues le iba bien Porque pues ganaba pues lo que gana una mula No, pues ganaba bastante dinero Pero arriesgándose Pero a lo que quiero ir Es que recientemente hizo un comentario Hizo una publicación en sus redes sociales Donde, este, él mencionaba Que ahora que tiene un negocio legal Su carrito de lotes Y que tiene varios puntos en la ciudad Tiene hasta tres puntos de venta De, 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 de su negocio de lotes Dice, ahora que tengo un negocio legal Me estoy quedando sin amigos No tengo amigos O tengo menos amigos Que cuando tenía un negocio ilegal Entonces, si vi esa historia Y me quedé un poquito confundido Un poquito como preocupado Porque como, como estaba diciendo Que en un negocio ilegal Tenía más amigos Que ahora que tiene un negocio legal Tiene menos amigos Y esto lo voy a responder también En mi persona Pero creo que por ahí andamos de la edad Por lo menos nos podemos emparejar un poquito Pero miren En primera Si tenías más amigos En un negocio ilegal Obviamente vas a tener más amigos Entre comillas Porque en realidad no son tus amigos Ahora, ¿dónde están esos amigos? Pues de ningún lado ¿Por qué? Porque ya no tienes el dinero Ya no tienes esas salidas Que por ejemplo A este amigo yo lo conozco Que, y sube De que está los fines de semana En el antro Y la peda Y todo eso, ¿no? Entonces, dices Oye, si tu vida anterior Tenías más amigos Eran Porque eran discamigos No sé No eran ni siquiera tus amigos Pero bueno Vamos ahora a la vida de emprendedor Porque dices que ahora Tienes menos amigos No es que tengas menos amigos Ahora que tienes un trabajo legal O que estés como emprendedor Si afecta el que tus amistades Se reducen ¿Por qué? Porque tu tiempo Ya es más objetivo Ya es más dedicado a tu negocio Ya es más dedicado a tu persona Inclusive No es necesariamente Que dejes de tener amigos Aparte que yo lo veo En un sentido De que pues estamos en los treintas A esta edad En los treintas Tu círculo social Se reduce Pero bastante Se reduce muchísimo Tu círculo social ¿Por qué? Porque Pues ya estás grande Ya tienes treinta años Ya tus amigos Ya se están casando Están teniendo Estás teniendo hijos Están teniendo hijos Entonces ya Ya tienes un trabajo estable No la quieres regar En ese sentido Entonces Por eso también digo Mi amigo Pues en parte Digo Este Pues Como que apenas Se está adaptando A este estilo De vida Del emprendedor O de tener una Vida un poco más estable Porque sigue él saliendo Al igual que yo Me gusta seguir saliendo De antro Y todo eso Pero ya soy más selectivo Con mis salidas Ya soy más selectivo Con lo que gasto Y al parecer A él todavía Le está costando El aprender De que oye No es lo mismo Cuando salías A tus veinte Veintiún años Ahora que tienes Tus treinta Treinta y un años ¿No? Entonces Parte de esto Es como que De lo que quiero Como que aclarar Y como que O sea No, no, no No es No es de que sea Un negocio legal O ilegal No Es porque es un negocio De emprender De emprender Y tus amigos Este Tienen sus Trabajos normales Y a veces No empatan Los horarios Por ejemplo Ahora yo ya tengo Un poquito más de tiempo Por los negocios Y porque tengo Muchachos trabajando Para nosotros Pero aún así A veces Mis horarios No llegan a empatar Con los tiempos libres Que tienen las demás Personas Entonces Parte de esto Lo que comenta Mi amigo Yo creo que es Parte de una Este Un manejo emocional Que debe de tener Un emprendedor Porque es muy diferente El Como se dice El tener tu propio negocio Tu propio local Y estar atendiendo A clientes Si pero Tus amigos En realidad Se ven reducidos Y por ahí En su momento Llegué a ver Varios amigos Que también tienen Sus propios negocios Sus Emprendimientos Que decían De que En que momento Tus clientes Se vuelven tus amigos Y tus amigos Ni siquiera van a tu Apoyarte A tu negocio Y ojo Esta frase A mi en lo personal No me gusta Porque siento Que le estas tirando A tus amigos De que Uy me esta yendo mal Ahorita Porque Porque mis amigos No me estan apoyando O es que mis amigos No me apoyan Uy es que mis amigos Nunca me apoyaron O les valio Y entiendo Y entiendo Por que lo hacen Porque a lo mejor Se siente feo De que si Abras tu local Tu negocio Y todo eso Y no vayan A visitarte Tus amigos No vayan A felicitarte Y todo eso Pero ahí es donde Debes de manejar Esa inteligencia emocional Del emprendedor De decir Sabes que Es que tu negocio No es para tus amigos Tu negocio No es para tus familias Ojo Obviamente aquí Entre paréntesis Pues si es para algo Que si lo puedan utilizar O consumir O adquirir O así Pues obviamente Si no Pero El por ejemplo El que abras un restaurante No porque le abras Un restaurante Significa que tus amigos Siempre tienen que ir a comer No Obviamente va a haber Tus amigos Que si Te van a ir a felicitar Van a ir a comer De vez en cuando Y todo eso Pero acuérdate Que Tu no dependes De los ingresos De tus amigos Tu dependes Del ingreso De tus clientes Por eso El que Tus amigos Se vuelvan Entre comillas Tus clientes Y aquí mucho cuidado Porque pues Hay que aprender A diferenciar Este Quien es tu cliente Y quien es tu amigo Es muy importante Pero si Totalmente Yo No estoy de acuerdo Con esa frase De que tus clientes Se vuelven tus amigos Y tus amigos Dejan de ser Tus clientes O dejan de ser Los que te apoyan Yo no estoy de acuerdo Con eso Porque Ahí es donde Nos tenemos que enfocar Más en el Ok Porque Que es lo que puede pasar O que es lo que Me ha tocado Ver a mi Que es lo que pasa Si Fulanito Tiene un emprendimiento Abre un negocio Abre lo que quiera Y que es lo que pasa Las primeras semanas Los primeros días De apertura Si Todo muy bonito La familia Está ahí Tus amigos Amigos de verdad Están ahí Para felicitarte Por el emprendimiento Por el trabajo Nuevo Que vas a tener Que este Que hacer Y todo Y todo eso Y vas a tener Lo más seguro Amigos y familiares Que van a ir A consumirte A tu negocio A tu emprendimiento A tu servicio Lo que tú quieras Las primeras semanas El primer mes Pero qué pasa Si tú Mentalmente Te enfocas En eso En tus amigos En tus familiares En tus personas cercanas Que están yendo A tu negocio No Tú desde la primer semana Ya tienes que estar Yendo a buscar Tus verdaderos Clientes Tus clientes Que de verdad Van a consumir Seguido ¿Por qué? Porque no sabes Si a lo mejor Tu tío Tu mamá Tu primo Van desde Un lugar de Treinta minutos Que Y les queda lejos Y no O es algo que no Consumen regularmente Por ejemplo Ejemplo personal Aquí Giga Gaming Center Pues es videojuegos Son este Computadoras gamers Son consolas Yo no tengo Muchos amigos Que son este Aficionados Al gaming Que les gusta jugar Pero han venido A visitarme Han venido A platicar conmigo Y no necesariamente Tienen que consumir Pero yo sé Que no es No es El servicio Que ellos van a adquirir Aparte que muchos De mis amigos Pues son Vamos a ponerle Clases social media A ellos Los que llegan A tener videojuegos Pues si tienen Su consola En su casa No tienen Su computadora Gamer Pero tienen Su consola En la casa ¿No? Entonces Este Pues yo sé Que no van a venir Y no porque yo sepa Que no van a venir Yo estoy seguro No van a venir No importa No me voy a evitar ¿Por qué? Porque yo me tengo Que enfocar En mis clientes Que van a empezar A venir Muy bien Y aquí quiero agregar Una parte del podcast Que pues como saben Se hace en vivo Y hay gente comentando Y ahorita Los siameses dos Están comentando Algo muy interesante Y de ahí voy a empezar A desarrollar El ser humano Tiene que tener Una relación A los demás Ya que la famosa frase De rodearte De los que piensen Igual que tú Ya que con las experiencias De ellos Puedes aprender De cómo ellos Lograron salir Ante un problema De algún negocio Tienes que romper El miedo A hacer el negocio Y romper De a poco Esa negatividad Es complicado Romper eso Pero con esfuerzo De parte de ti Vas a hacer Que lo superes Entonces Eso Este Es parte De lo que se les dice Cuando vamos A emprender un negocio Tenemos Que empezar También a Relacionarnos Con las demás Personas Que ya hicieron Un negocio Efectivo Que ya hicieron Un negocio Que funcionó Porque ellos Saben Entonces Parte de esto De lo que les estoy Diciendo De estos consejos Porque también A mí me dio Ese bajón De que en un momento Dije Chin Pues estoy dejando De ver a mis amigos ¿Por qué? Porque tengo un negocio Ya no estoy En una oficina En una maquiladora Donde veo a mis amigos Todos los días Y jiji Si tengo al que me cae mal Al que me cae bien Y todo Y veo a 50 personas Que pueden ser Mis compañeros De De trabajo Ahora no Estoy yo solo Si acaso Tengo mis empleados Pero estoy yo solo Entonces Mi objetivo Es mi negocio Y sobre ese Me desenvuelvo Que es una variedad De clientes Los que llego a atender Sí Pero es diferente El atender a un cliente Al estar con un amigo Obviamente Esto con el tiempo Se ve más beneficiado Porque ya Llevo a tener Un poquito más De escapatoria Más Social Pero entienden El emprender Al principio Es Vas a trabajar más Y vas a dedicarle Más tiempo Nada de que Ay Ya emprendí Y ya tengo Gente que me trabaje Y ya me voy ¿No? No Tienes que enfocarte Para que tu negocio Empiece a funcionar Empiece a gatear Empiece a caminar Empiece a correr Y ya de ahí Ya puedes Empezar a retomar A lo mejor Un poquito más Ese estilo de vida Que Que todos Yo creo que se imaginan Un estilo de vida Al emprender un negocio Se imaginan Un estilo de vida De que No Pues ya soy mi propio jefe Y que no sé qué Y pues ya voy a hacer Lo que quieras Tengo mi tiempo Y sí Ciertamente Si tomas esa actitud Lo puedes hacer Pero Tu utilidad Tu ganancia Se va a ver muy reducida Y probablemente Tu negocio Dure muy poco tiempo Entonces Hay que saber Administrar Todo ese tiempo Y Porque al principio Vas a empezar Como autoempleado Porque si tú no estás Tu negocio No va a trabajar Entonces tienes que Volverte En emprendedor En un verdadero Emprendedor Para que el negocio Trabaje para ti Como en este Momento Ya está Funcionando No al La totalidad Un 80% 80% Funciona Por sí solo Y yo tengo que involucrar En un 20% Pero ese 80% Yo lo estoy aprovechando Para hacer Otras cosas Para invertirlas En otro tiempo En mi persona En otro En otros negocios Entonces Hay que Hay que Hay que saber Que al principio De un negocio Vas a Te vas a matar Va a ser una Va a ser una Llenadera De sacrificios De sacrificios En tu lista Pero si quieres Que tu negocio Triunfe Funcione Hay que cumplirlos Y llegamos A la parte Que les quería Comenzar Algo raro Está pasando En Tijuana Por lo menos Yo Mi percepción En Tijuana Está pasando Algo raro Económicamente Y para los Emprendedores No sé Si también En otras áreas De México En otros estados De México Estén pasando Por lo mismo Económicamente O de trabajo Emprendimientos Y todo eso Pero Desde el año Pasado Esto ya se los comenté En otro podcast Hubo un decremento De ingresos En cualquier tipo De negocios Pero fatal Se notaba Yo está Les comento Yo estoy en Diferentes grupos De negocios De Pues de Emprendimientos Y todo eso Y mucha gente Cerró sus negocios Y está cerrando Sus negocios Y este enero Nos está pegando Muy feo Me incluyo Porque la verdad Si está feo Y que es lo que pasa Que es lo que ha pasado Por ejemplo En Tijuana Que se ve A grandes rasgos Que dices Algo ya está aquí Algo está pasando Y cuidado Cuidado emprendedores Cuidado pequeños negocios Porque podemos empezar A tronar Como palomitas De un lugar a otro Y esto tiene que ver Con las plazas Recientemente Este Por ejemplo Ya anunciaron Un Soriana Que 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 cierra Que está Enfrente De los De las torres De agua caliente Un Soriana Que tenía muchos años Las cerraron Iniciando el año Bye Van a levantar Hasta ahorita Lo que he escuchado Es que van a levantar Unos edificios De departamentos No sé No sé si vayan No sé si vayan A tener locales Como comerciales Pero edificios Departamentales En esa zona Vámonos Un mega complejo Ok Bueno pues Una torre De departamentos También Otra cosa Que se está Escuchando Es de que Ya cerraron El Cinemark De la plaza Minarete Una que está Al lado De la plaza De la ¿Cómo se dice? De la preparatoria Lázaro Cárdenas Literalmente al lado Y dices tú ¿Cómo un cine Que está al lado De una preparatoria Va a tener que cerrar? Es un cine De los más viejos Pero si últimamente Ha tenido muy Poca afluencia Sobre todo Después de De COVID Pero aún así Teniendo Fíjense lo que es esto ¿No? Aún así Teniendo una preparatoria No garantiza El éxito De un Lugar de Entretenimiento ¿No? Entonces está algo Está algo raro A lo mejor por ahí De ahí no he escuchado Que vayan a abrir Pero igual Ya lo acaban de cerrar Este Hace unos días Creo que Este Finales de enero Fueron Sus últimos días Entonces está preocupante La situación Porque empieza Una Como dominó ¿No? Una cosa Tras otra Tras otra Tras otra Y ahora También Plaza Río Se está viendo En Alerta Alerta roja ¿Por qué? Porque por ahí Este Empezaron a compartir Varios mensajes De locatarios Que se querían ir Ya de Plaza Río Porque habían hablado Con ellos Porque Los últimos meses Desde el 2023 O sea Los últimos meses Desde el 2023 Se había visto Muy poca Afluencia En Plaza Río Siendo que Pues en Tijuana Ahorita Últimamente Han abierto Plazas Por doquier Está la nueva Plaza Landmark Que tiene unos días Que la abrieron Plaza Península También es una De las más nuevas Que tiene marcas Americanas Esta Macro Plaza También O sea Hay muchas plazas En Tijuana Buenas Buenas Bonitas Grandes Y O sea Para pasear Muchísimas Entonces Plaza Río Era la tradicional Y que ahora Están sufriendo Por gente Pero dice Es que la gente Y he visto Comentarios Y dice La gente Si Si hay gente Y no Es que yo fui al otro día Y si se ve gente Y si se ve gente No le estén tirando hate O estén haciendo rumores ¿No? De que no va la gente Y no Yo creo que Si va la gente Pero no está comprando No está gastando dinero En Plaza Río Entonces Esto también Muy preocupante Porque es una de las Plazas más caras ¿Por qué? Porque es una de las Plazas que tiene Mucha mayor afluencia Tanto de mexicanos Como personas extranjeras Que vienen de Estados Unidos Entonces Este Por ahí empezaron A sacar rumores Que también cobraban Un guante blanco O sea Que te pongan en la lista Para que seas el siguiente A rentar De cerca Medio millón de pesos Y si de por sí Las rentas No están nada baratas Imagínense ahora Pagar medio millón de pesos Para ser de los primeros En rentar Y por ahí Pues si dijeron Este Que pues Varios locatarios Compartieron mensajes De que se van de la plaza Y por ahí Supuestamente Están confirmando Que para iniciar Febrero Cinco locatarios Este Se van a ir Cinco locatarios Dejan de estar en Plaza Río Porque les subieron Todavía una renta Del quince por ciento A la renta Le subieron Quince por ciento Y no sé si se acuerdan En otro podcast Iniciando enero Yo les comentaba La problemática Que iba a ser El aumento De salario De De salario mínimo En México Y lo estamos viendo aquí O sea Justamente No tiene No tiene mucho Que les comento Que Tijuana Está en un punto Crítico Porque El valor De las rentas Comerciales Están por los cielos Siguen aumentando Con un Pretexto De que es la inflación Y la gente No está gastando Entonces Ahora A los pequeños negocios A los que rentamos Locales En plazas Que es lo que pasa Que Tenemos un aumento Del veinte por ciento Del salario mínimo Y ahora Un aumento Del quince por ciento De la renta Wow 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 Tijuana Se está inflando A unos valores Que no los puede pagar Y la gente No los va a pagar La gente No está gastando Y va en contra De su De su ritmo De dentro De la sociedad De su estabilidad Económica Y se está rompiendo Y lo estamos viendo Ahora que son finales De enero Lo estamos viendo Y se vienen todavía Meses más difíciles ¿Por qué? Porque va a venir Una reestructuración Económica Importante Vamos a ver Muchos cambios Pasar en Tijuana Muchos 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 locales Van a tronar Eso Si estoy seguro Muchos locales Locales pequeños Van a tronar Porque es un aumento Desmedido Y los precios No los puedes aumentar ¿Por qué? Porque si de por sí La gente No está gastando Ahora aumentarles El precio Pues te estás ahorcando Completamente solo ¿No? Y pues sí Está muy crítica La cosa Y también Ahora sí que Por eso Quiero O sea Por eso Parte del podcast Este O sea Hablar todas las cosas Con la verdad Directamente Parte de nosotros A nosotros También nos está yendo mal Nos está yendo Bastante No bastante mal Pero sí nos está yendo mal Con el hecho De que ya casi Es factible Casi ya es Un Es un hecho De que Esta sucursal La 20 de noviembre No volvemos A renovar Contrato El siguiente año Entonces Así es Es casi seguro Que Cerremos Que cerremos Sucursal Estabamos Aquí O sea Al RAS Al RAS Saliendo tablas Con la sucursal 20 de noviembre Y luego Benton Que se acaba de abrir Pues ahí sí nos está Costando Pero se entiende Porque es la nueva sucursal Y apenas está agarrando Entonces Lo que queremos hacer ¿Sabes qué? Ahora Al parecer Nos va Vamos a seguir Al RAS Como por 2 3, 4 meses Igual Pero si no empezamos A generar La utilidad Que antes generaba Pues No vamos a Renudar contrato Porque no tiene caso Mejor cerramos aquí Y que la gente Que pueda Que venía aquí Que pueda ir A sucursal Benton Que Dentro de lo que cabe Están Están cerquitas No están tan 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 lejos Entonces sí Lo más seguro Es que no Renudemos ¿Y por qué? Por lo mismo Que les estaba Platicando ahorita 20% Del salario mínimo A mis empleados Pues Ya se lo subí Obviamente Este Renta Del 15% Como lo hicieron En Río No nos tocó Pero aún así En la zona 20 de noviembre Es una Es una ¿Cómo se dice? Es una zona de Que se cotiza mucho A pesar que Esta plaza Es una plaza chiquita No es una plaza De pasadera Como Plaza Río O como Otro tipo de plazas Pero pues O sea Está Está cara La renta Entonces Vamos a ver Si más adelante En junio Por ahí O antes De que Se cierre Contrato Pues ver si se puede Negociar Un Pues ahora sí Que una reducción De renta O sea Otra vez Una administración Un análisis Un análisis De renta Para ver si Es factible Quedarnos O no Y la única Forma que nos Quedaríamos todavía Con esta sucursal Sería que hubiera Un cambio Totalmente De 180 grados Así total Porque Este Esta sucursal Si lo hacían Lo hacían En el 2022 Hizo muy buen dinero En 2022 2021 Subía 2022 Iba subiendo Inicios del 23 Estaba excelente Estaba como los mejores meses Pero El final del 2023 Bajó Y estamos haciendo La mitad De lo que hacíamos antes Entonces Por eso les digo Estamos haciendo tablas Estamos saliendo Prácticamente tablas Ahorita En Este En la sucursal De la 20 de noviembre Entonces Pues si seguimos así No va a tener caso Seguir con esta sucursal Y pues nos vamos a ir A con dos Con la esperanza De que pues Benton Salga Salga bien Y que pues Todo salga bien Aparte que Benton y Fuentes Son sucursales Que nos cuestan Prácticamente La mitad De lo que nos cuesta Es Entonces En los otros sucursales Tenemos Tendemos a generar Un poquito De mayor utilidad Parte de las medidas Que Que tenemos Ya estamos Muy Muy conscientes De lo que Puede llegar A ser el peor De los casos Entonces También es parte De eso Del emprendedor Este Saber Cuando retirarse Saber que movimientos Hacer Entonces Ya tenemos por ahí Que vamos a hacer En el peor De los casos En el menor De los casos Si estamos bien Si sale Si nos recuperamos Etcétera Entonces También por ahí Tenemos varias estrategias Para reducir costos Para no tener que volver A reinvertir en todo Hacer solamente Un acomodo Y todo ese tipo De cositas Les decía Una Por ahí Una plática Para ver si se puede Hacer una reestructuración Del contrato A mediados Del año O ver si nos podemos Salir un poquito Antes Por ahí Hay varias opciones Que tenemos en cuenta Para que todo esto Sea de la mejor manera O igual También ahorita Por todo esto Que les estoy diciendo Que es algo muy raro Que está pasando En México En Tijuana Con el emprendimiento La economía Se siente como que No ha tenido un balance Capaz y solamente Es aguantar algunos meses Así como ya lo hicimos En COVID Porque pues cuando Aguantamos en COVID Que fueron como 6 meses Aguantamos Y regresamos Con un chingazo Pero fuerte Pues o sea Llegamos Y nos fue bastante bien Entonces A lo mejor va por ahí Eso Ya aguantamos 3-4 meses Del Los últimos 3-4 meses Del 2023 A lo mejor Nos toca aguantar Otros 3-4 meses De este 2024 Y de ahí a lo mejor Volvemos a repuntar Puede ser Este no La verdad no sabemos Pero estamos Listos para Cualquier Tipo de situación Para que La marca Giga Inicenter Siga siendo Una de las favoritas Aquí en Tijuana Y continuando Con lo que Viene ya Como les comentaba También hace Hace un podcast De que uno de mis empleados Ya se Ya se retiró Ya dejó de trabajar Ya entró el nuevo La verdad Un muchacho Muy bien La verdad La está Como si se la está Llevando a cabo Muy bien Está haciendo bien Las cosas Está entendiendo Todo el proceso Todas las actividades Cómo atender bien Al cliente Y todo eso Lo está haciendo bien Pero yo me quiero Enfocar en el muchacho Que se fue Que ya el día De la despedida Pues este Ya platicamos juntos Este Tratamos pues de De cerrar Con unas palabras Este De De aliento Sobre todo De mi parte Para él Este Y lo que le comentaba Yo era de que Pues en cualquier momento Este Primero Pues elogiándolo Por su buen trabajo No hay que elogiar A la gente Hay que saberle decir Cuando la gente Está haciendo bien Las cosas Entonces la verdad Le di Varios comentarios De las cosas Que estaba haciendo bien Que era un muchacho Pues muy inteligente Muy dedicado Que busca la información Busca seguir creciendo Porque pues es un muchacho Que terminó prepa Y no va a continuar A universidad Y va a ponerse un negocio Entonces Este Le digo que le aplaudo Todo eso Este También Pues le di Muchas gracias Por La manera Que me ayudó Que pudo tenerle Depositarle Esa confianza De dejarle El local Los días completos Que él abriera Que él cerrara Que atendiera bien A los clientes Entonces La verdad Yo encantado con él Le di Sus palabras bonitas Y también le di Este Ahora sí Que consejos Del local Les digo Cualquier cosa Que necesites Del local Que tengas duda De los documentos Todo eso Yo te ayudo Entonces Le ayudé Bastante Como con esos pasitos Que necesita dar Para no tropezarse O si se tropieza Que no se caiga Que por lo menos Se tambalee Que por lo menos A lo mejor Quede de rodillas Porque yo le decía A él Le decía A mí me hubiera encantado Tener a alguien Con quien platicar Y preguntarle De los documentos De que se necesita Que la luz Que el agua Que esto Que las instalaciones Que el contrato De arrendamiento Entonces Le digo Yo encantado De compartir Toda esta información Con él Y con todos ustedes De aquí Del podcast En lo que pueda ayudar ¿Para qué? Para que si se van a caer No se caigan Y digan Ah no Pues no vale la pena Levantarme No Que si sepan Que si se cayeron Sepan como se pueden levantar Como tienen la solución Enfrente Entonces Este Platicamos Le dije Todos esos comentarios Y luego Él también Este Pues me dijo Me dijo Unas palabras Muy bonitas Que la verdad Pues estaba así Ya casi al borde De que se me saliera Una lágrima Porque Este Me dice Es que Rafa Es que eres Una persona A seguir Eres mi persona Eres Mi maestro Te considero mi maestro Y la verdad Yo desde que Entré a trabajar Aquí Y vi que estabas En las tablas de Excel Que mantenías un registro Un orden Que estabas haciendo costos Este Ganancias Utilidades Que manejabas Todo Todo bien administrado Este La verdad Dije Él es una persona A la cual Quiero seguir sus pasos Porque Si él Está haciendo eso Y tiene Pues sus negocios Bien Estables Yo quiero Tener un negocio Que esté igual De bien como él Y que pueda tener Una estabilidad Y dice Sí Y por eso Por eso Te estaba preguntando Te preguntaba Cualquier duda Del Excel Del Excel De los documentos Y todo eso Porque La verdad Quiero llegar A ser como tú Así me dijo Y yo así como que Wow O sea Estaba Estaba muy feliz Muy contento Por las palabras Que me decía Porque me decía Es que quiero ser como tú Quiero ser ese emprendedor Que logró abrir su negocio Que logró tener empleados Porque dice A mí me ayudaste bastante Porque el que yo Trabajara para ti Me ayudaste Con una estabilidad Económica Y con una calma Económica Que no tienes idea Logré ahorrar Logré tener lo suficiente Para poder yo abrir Mi propio local ¿No? Que aparte Ya lo hacía ¿No? Entonces Parte de esto Es como que Dices Wow O sea Si estoy Contribuyendo A eso De que cuando dices Pues sí Los pequeños negocios Ayudan a familias Que no tienen Esa posibilidad De a lo mejor Tener un empleo Formal Un empleo En el cual Este Se les pague Se les pague bien Y pues Que se lleven Unas chingas Entonces Aquí en este Creo que les estoy Ofreciendo un Empleo digno Con un Con una paga Aunque sea la mínima Pues por lo que hacen Pues no es una maquiladora Al final de cuentas No están en friega En chinga Todo el día Tienen sus tiempos muertos Tienen sus Sus beneficios Y todo Entonces Digo Ellos están muy felices Con lo que están ganando Y por esa oportunidad De ¿Cómo se dice? De desarrollarse De desenvolverse En el mundo gaming Y poder Este Todavía tener Una remuneración económica Creo que Es algo muy bueno Y creo que sí Estoy ayudando A estos jóvenes Que vienen a trabajar Conmigo Y creo que Con este muchacho Que se acaba de ir Este A abrir Su local Creo que Más que O sea Me lo está confirmando Que estoy haciendo bien Las cosas Que se están haciendo bien Que se están llevando a cabo bien Y que estoy ayudando A más gente Y que Pues guau Es que esas palabras Valen mucho Valen mucho Para mí Yo creo que sí Agregan un valor Muy pesado Y Uno como emprendedor Como ser jefe De ellos Que pues al final De cuentas Yo no les decía No me tomo como un jefe Yo soy su Su compañero Yo Aquí Todos tenemos que Trabajar juntos Entonces El El que te digan Esas palabras La verdad Te entusiasma mucho Y te Y te motiva mucho A seguir adelante A querer A querer Seguir con este proyecto Y seguirlo Llevando Al Hasta Donde tú puedas Y seguir dando Lo mejor de ti Y bueno Actualización Del caso De Jokes Holding Empresa en la cual Yo tenía una inversión Y pues prácticamente Se esfumó Y terminó siendo Una Estafa Si Prácticamente Ya ahorita Lo que yo puedo decir Es de que Si Efectivamente Acabo de perder Mi dinero Cosa que Como les digo Cuando van a invertir Inviertan en Cos Invierten en ese tipo De cosas Como de Como que está dudoso Acepten de que Van a perder Su dinero Entonces Yo ya acepté Que perdí mi dinero Este Afortunadamente Pues no fue Una gran cantidad Era como un cáliz Si me duele Porque me hubiera gustado Utilizar ese dinero Ahorita que andamos Un poquito cortos Lo que les decía De esta situación económica Que está un poquito Desbalanceada Pues si me hubiera gustado Utilizarlo Para otra inversión Este Lamentable Pues no fue así Pero les voy a dar Este Un poquito más de información Para que tengan cuidado Con este tipo De De inversiones Acuérdense Una inversión Arriba del 3 4% Es una inversión De foquitos naranjas Foquitos rojos Puede que sea Una estafa Este Porque es muy bonito Para ser verdad Y se los digo Por experiencia Porque me acaba de pasar Pero Este También tengan mucho cuidado Con los procesos legales Porque ¿Qué pasó? Pasa esto Lo de Jock's Holding Y pues empiezan A meter demandas En fiscalía Y que metan Sus demandas Su Denuncia Su denuncia A fiscalía General del estado Que pues Que fueron defraudados Y todo eso Entonces ¿Qué es lo que está pasando? A mí me metieron Me metieron a un grupo De whatsapp Donde pues la gente Está diciendo No Y es que vamos a meter Denuncias a fiscalía Y se hace por este proceso Un proceso gratuito Que es por la página De la fiscalía general Del estado O puedes ir Este Presencialmente A meter la denuncia Y todo eso Que dicen Que para el final de cuentas Te meten a un cuartito A hacer Una Videollamada Que pues Para que quede todo grabado Entonces Ya hay un Friego de gente Metiendo denuncias 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 Que en Guadalajara En Chihuahua En Baja California En todos los lugares Están metiendo denuncias Esta compañía Jox Holding Ya por ahí El CEO Ya metió Un Como se dice Un amparo Y que no sé Que ya es un desmadre O sea Prácticamente Ya no vamos a recuperar El dinero Digo Para mí Yo no tengo Un No No se me termina El mundo Pero hay gente Que metió Cientos de miles De pesos Ahí Ahí sí es Donde ya Preocupa Pues de que metieron Muchísima inversión Entonces Ellos sí Están buscando Como Cualquier manera De recuperar Su 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 dinero Pero ¿Qué es lo que pasa? Lo que pasa es que Por ejemplo En este grupo De Whatsapp Que es lo que están Aprovechando Pues varios Despachos de abogados De legales Están haciendo Pero Su negocio Y se están Aprovechando De la gente ¿Por qué? Porque Un despacho De abogados Está diciendo Oye no Pues es que si quieren Yo le puedo asesorar Pero Cobro el 10% Por trabajar En el caso 20% Al Al primer mes Y así O sea Tienen unos métodos De pago Que al final de cuentas Te va a costar Bastante El tener un abogado Para que meta Una denuncia Y la denuncia La puedes hacer gratis Pero supuestamente Que el abogado Que va a ser Que no sé qué Que por el medio De no sé cuánto Y por el medio De no sé qué Y que Este Y así ¿No? Supuestamente Pero te van a cobrar Una Un ojo de la cara Al final de cuentas Y que Y si ganas Todavía te cobran Otro 20% De lo recuperado ¿No? Del monto recuperado Entonces Por ejemplo No sé Si alguien metió 100 mil pesos Al final Le va a terminar Pagando al abogado 60 mil 70 mil pesos Al parecer O algo así ¿No? Entonces Valdrá la pena Y eso si Recuperas Tu completo De los 100 mil pesos ¿No? Capaz si es menos Entonces Valdrá la pena Como que invertir En un abogado Para Para esa denuncia Y si Muchas personas Han salido Y Ey Ojo Tengan cuidado Los abogados Están haciendo Su aguinal Ahorita Porque están cobrando Y se están aprovechando De la gente Que está en el mismo caso Y alguien Y ya salió Ahí un abogado Honesto A platicar Dicen Oigan Tengan mucho cuidado Porque Uno Un abogado Si dijo No procede La denuncia ¿Por qué? Porque no hay acto doloso Que no No hay No hay un dolo Por parte del Del afectado Ni por parte de la empresa ¿Por qué? Porque ustedes Firmaron un contrato Y ciertamente Nosotros firmamos Un contrato Donde decía Que estábamos Y estábamos Conscientes De la manera En la que invertíamos Y todo eso Y qué pasaba Si salían las cosas mal Entonces Pues sí La empresa desapareció Pero o sea Tú sabías Al riesgo Que te estabas exponiendo Entonces Primero salió un abogado Diciendo eso Es que no va a proceder Ni de su parte Ni de la otra parte O sea Es que no hay manera De que De que De que proceda Pues porque al final De cuentas Ellos también Si estuvieron pagando Regalías Y todo eso Pero se fueron A la bancarrota Por chismes O por lo que ustedes Quieran O por lo que sea Se fueron a la bancarrota Y no pudieron pagar Y no pudieron pagarles A su gente Pues ni modo O sea No hay dolo O sea No se puede justificar Eso porque tú sabías A lo que estabas entrando Ese es lo primero Que dijo un abogado No aplique la denuncia Y ni modo Y otro abogado Si dijo De que también De que ok Cuidado con los otros Abogados Que quieren cobrar Porque Porque que es lo que van a hacer Ahorita lo único Que pueden hacer Es la vía gratis De meter su denuncia Y todo Y ver Si es que se llega A hacer algo Y la otra es El detalle Es que si agarran Un abogado El abogado Va a hacer lo mismo Que ustedes están haciendo Por la vía gratis Pero lo que les va a cobrar Es el seguimiento Pero el seguimiento Se los va a cobrar Muy caro Y eso es Ver si acaso Se Como se dice Se lleva a cabo el caso Y se llega a recuperar Algo que dice Lo dudo que se vaya A recuperar Algo Y dudo que se vaya A terminar Teniendo una conclusión Para este caso Entonces Esas son las opciones Entonces es Irte por Irte por el El caso Este Que es gratis Meter tu denuncia Gratis Y ver si es que Que se recupera Porque Que es lo que pasa Fiscalía Tiene que Incautar Todo Todos estos Materiales Todas las propiedades El dinero que puedan Carros Propiedades Etcétera Todos los bienes Los tienen que agarrar Y tratar Tratar de vender Y tratar de recuperar Algo De esas De las subastas Que hace el gobierno Tratar de recuperar Algo Pero también ya Hubo un youtuber Que dijo Que es lo que va a pasar Es gobierno de México Que es lo que va a pasar Van a decir Ah pues si Vendimos este A cien A Vendimos un carro A cien mil pesos Por ejemplo ¿No? Pero Este En realidad Fue a cuarenta mil Ellos se mochan Con sesenta mil Y los cuarenta mil Los dejan Como para regresar A sus A la gente afectada ¿No? Y al final de cuentas Es un monto Que no se recupera Al cien Entonces dicen Que se recupera Desde un veinte Hasta un cuarenta por ciento Entonces Ahí te quiero ver Queriéndonos pagar A todos los afectados Un veinte Cuarenta por ciento Lo único que se van a ir a hacer Se van a ir por las Personas que traigan Una mayor cantidad De afectación Y a lo mejor A ellos les pueden pagar Cierta parte ¿No? Entonces Lo único que se puede hacer En este En este sentido Pero ¿Qué pasa? Que este es un caso Muy similar También ya se platica De una Un fraude Este Muy similar De un grupo Aras De Chihuahua Algo así Al parecer Que era muy similar Yo no sabía De este caso Pero ya que lo Lo escucho Este grupo Aras Tuvo un fraude Por ahí Por el año Dos mil diecinueve Dos mil veinte Al parecer Este Pues igual Se dieron a la fuga Inversionistas Que invirtieron con ellos Y que no sé qué No se conozco muy bien El caso Pero que creen Que acaba de pasar La fiscalía Apenas Cuatro años después Es si Dijeron Lo de grupo Aras Es fraude ¿Qué fue lo que pasó? Todas las denuncias Así como está pasando Ahorita con jokes Todas las denuncias Que se hicieron Ahorita la fiscalía Apenas está diciendo Ah sí Efectivamente fue fraude Y luego No pasó nada No han garantizado Ni siquiera La recuperación De recursos Entonces Eso es En cuatro años ¿Qué pasó? Y ahora Es ver Si es que ya Si es que todavía Aplica La recuperación De recursos Entonces Para este caso De jokes holding La verdad No creo que vaya a avanzar Y creo que nos quedamos En la misma situación Por ahí Estaba hablando Con una de mis primas De De Tecate Es Lucy Y Ella me mandó Un mensaje De que ya había recibido Las visas Porque las mandé A su dirección En Estados Unidos Entonces Las visas Son la Sentry Acabamos de renovar La Sentry Y pues para platicarles Un poquito De la renovación De la Sentry La verdad Fue un proceso Muy sencillo Muy rápido Y pues nos costó 125 dólares Y todavía Pude registrar Otro carro más Pues registrar El carro De mi De mi papá Entonces Pues la verdad Fue un proceso Muy sencillo Porque ya Como ya está Todo digital Ya tienes tu correo Y tu contraseña Para entrar a Log Login Gov Este Por ahí lo buscas Y tienes ahí Donde Ahí es donde Haces tu trámite Para Visa Y para Sentry Entonces entras Ya está tu información Ya tienes información Dada de alta Por ahí ya nada más Tuve que corregir Unos datos Pues sobre todo Sobre todo esto De que ya no trabajo En Samsung Que ahora ya tengo Pues una empresa Como se llama Bla 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 Desde que Año a que año Las mismas preguntas De siempre De que Has hecho algún delito Etc Básicamente confirmación Confirmación de datos Y pues Di de Di una dirección De Estados Unidos Para que me llegaran Ahí Todo muy sencillo En una semana Ya tenía Este Ya tenía aprobada Mi Sentry Mi renovación De Sentry Sin entrevista Y aparte Una semana después Ya llegaron A la casa De mi prima Que no No pasa No nos hemos puesto De acuerdo Para recogerlos Pero ya No me urge La verdad Entonces me mandó Mensaje De que Oye primo Que ya está Ya está tu Tu Sentry Que no sé qué Y creo que le sigo Diciendo Visa Bueno La Sentry La Sentry Soy específicamente La Sentry Ok ya está Ya está La Sentry Todo Y así No que súper bien No Que buena noticia Y todo Y me dice Y tengo otra buena noticia Y me dice Te voy a mandar un video Pero no le puedes decir A nadie Y me mandó un video De tu hermana Tu hermana menor Otra Otra prima Otra prima mía Y Que ella vive En Minnesota Con el novio El novio Harry Ya me ha tocado Conocerlo varias veces Que ha llegado A Tecate Para convivir Con la familia Y todo Y todo Entonces El Harry El Harrison Y Y pues me manda el video Y están como que Pues Minnesota Es donde son los vikingos De Minnesota De la NFL Y pues un lugar Donde nevan Bastante Entonces Y pues tienen pistas De hielo Y todo eso Entonces Se ve que están así Como que patinando Y en eso Ella viene patinando Hacia él De frente Y Harry Se quita los guantes Travía Creo que también Hasta uno Como de hockey Porque están como que Jugando Como que Como que es el de que Quitarse el Puck de hockey Se quita todo Y se hinca Pero mi prima Como que Medio choca Con él Así Y Hincado No 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 Mentira Chocan así Y es como que La detiene Y en eso se hinca Y mi prima Así como que Todavía no se daba cuenta Como se puso así Como cara De como que Por Por qué no O sea Por Por qué chocamos Por qué dejaste De hacer la La actividad Que estabas haciendo Y ya pues Harry Está hincado Y pues ya saca El Como se dice El anillo De matrimonio Para proponerle Matrimonio A mi prima Mi prima chiquita Charis Que la verdad Este Muchas felicidades La verdad Cuando yo vi eso Estaba Casi casi Al Al borde De llorar Si me salieron Unas Dos lagrimillas Tres lagrimillas Pero estaba muy feliz Muy feliz por ella Porque Pues ya se va a casar Ya le están proponiendo Matrimonio Y la verdad Es algo que Este Son de esas situaciones Que te dan Mucha felicidad Porque La verdad No conozco Cómo sean ellos dos Cómo se llevan ellos dos Ya en En casa Pues o sea Al final de cuentas Las relaciones De ellos dos Pero Lo poco que Me ha tocado Verlos Convivir con la familia A Harry A Charis Este Ha sido Wow No, 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 no O sea He visto a mi prima Muy feliz Y creo que Harry es un buen hombre Y la va a ser muy feliz Porque la he visto feliz O sea Con las veces Que los he visto juntos Los he visto muy felices Entonces la verdad Estaba todo emocionado Todo súper feliz Y así Y yo no Pues diciéndole a su hermana Lucy De que no Pues este No Pues que No Que emoción La verdad Que No esperaba Este No esperaba esa noticia Pero pues ya Son dos Dos noticias Vicentri Y que mi prima Se va a casar Entonces Este Muy feliz Pero Ahí va lo 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 interesante Mi prima dice Pero no le vayas a decir a nadie Y yo le digo Y yo le digo ¿Sabes qué? No te preocupes No le digo Yo no le voy a decir a nadie Es más Ni a mi mamá le va a decir Y me dice Si no le digas ni a tu mamá Ni a nadie Porque creo que le quiere avisar A las A las abuelitas Pues En una videollamada O algo así Y le digo Sí no te preocupes Y en eso yo me voy a Instagram Y le mando un mensaje A mi prima Que se va a casar A Charis Le mando Oye Ya vi Que muchas felicidades Y que no sé qué Que estoy muy feliz por ti Bla 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 Estoy Este Como se dice Este Estoy Pues muy contento De que te vas a casar Y ay primo Que muchas gracias Y que no sé qué Y pues Le dije Ya me dijo Lucy Y todo Pero Y así No Que muchas gracias Primo Que no sé qué Y que no sé cuánto Y le digo Pero Pero no te preocupes No le voy a decir A mi mamá Y me dice Ay primo Fíjate Qué bueno que me dices Porque yo te iba a decir eso No le vayas a decir A mi tía Blanca Porque mi tía Blanca Le puede decir A sus demás hermanas Pues la mayoría De la familia Son hermanas Y pues lo que no quería Y pues lo que no quería Y pues lo que no quería Era que llegara Como que se enterara Todavía toda la familia Porque creo que quería Que fuera una sorpresa Para las abuelitas Entonces Este Le dije Sí, sí No te preocupes No Ya sé cómo es mi mamá No es de que sea chismosa Pero pues es de que Pues con las hermanas Pues es una noticia Muy bonita Para toda la familia Y obviamente Se la iba a querer decir A sus hermanas A mis tías A mis primos Etcétera Entonces es una noticia Que sí Se merece Que ¿Cómo se dice? Que Que se enteren todos Que ahorita Pues ya lo hizo público Entonces ya es como que Ya Ya lo puedo platicar Pero sí Estoy prácticamente Muy 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 feliz Por esa situación Y Y muchas felicidades Chariz Muchas felicidades Harry Y espero Que nos veamos en la boda Para tirar party Pero Fuerte Macizo Macizo Party Y muy bien Hasta aquí voy a dejar El podcast El día de hoy Espero que les hayan gustado Estos temas Que sacamos Por ahí Ya alguien comentó En los comentarios Este Los siameses 2 Está comentando Un tema Que les gustaría Sobre todo La inteligencia emocional Y esa conexión emocional Que tenemos Los gemelos Y compararla Con los Con los hermanos Que no son gemelos Entonces Ver qué situaciones Vivimos nosotros Nosotros como gemelos Y eso es algo muy interesante Que se iba a tocar En el siguiente podcast Para hablarle un poquito Sobre todo De experiencias personales Que tenemos Pedro y yo Juntos como hermanos Tanto positivas Como negativas Y cosas que hemos vivido Juntos Y cómo Nos llevamos a cabo Este Y pues nada Muchas gracias Muchas gracias Por el apoyo Acuérdense Suscribirse Estamos en el podcast Número 10 Hay que llegar A los mil suscriptores Ya nos faltan Muy poquitos Y pues no olviden Darle like Suscribirse Y compartir Y compartir el podcast Y sobre todo Si les está gustando Y yo soy DJ Rad Y nos vemos En el siguiente podcast Del gemelo malo ¡Gracias!